Algo de las grabaciones se llama El Torito Jarocho De las primeras grabaciones de Hermanos Quintana Esto dice... Y nos vamos hasta la web Es el torito que traigo Traigo desde este pango Traigo desde este pango Ese amorito que traigo Y lo vengo manteniendo con las caritas de mango Ese torito que traigo Lo traigo desde este pango Y Lanzalo 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 que se desnude Estame en toda la zona Ma yo nunca te olvidaré Y Lanzalo Lanzalo que se te va Estame en toda la zona Ma si me tiene voluntad Sube compadre Corre con sabor Se baila Con la tradición musical hordeña RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Desde Jalapa, ese dorito que traigo Y lo vengo manteniendo con corazón Fue borracha, ese dorito que traigo Lo traigo desde Jalapa Y la salud, la salud, la salud que se te pone Echame tu brazo en alma, yo nunca te olvidaré Y la salud, la salud, la salud que se te va Echame tu brazo en alma, si me tienes voluntad Dale con puerto ¡Chufa! Y lo damos Ese canto que yo traigo, lo traigo desde Alvarado Y la salud, la salud que se te fue Echame tu brazo en alma, yo nunca te olvidaré Y la salud, la salud, la salud que se te va Echame tu brazo en alma, si me tienes voluntad Súbeme gustando, dale Éste torito que traigo, lo traigo desde Jalapa Lo traigo desde Jalapa, ese torito que traigo Y lo vengo manteniendo con corazón Má borracha, ese torito que traigo Lo traigo desde Jalapa Y lázalo, lázalo Lázalo que se te va Llame tu brazo nama si me tienes voluntad Lázalo, lázalo Lázalo que se te fue Llame tu brazo nama yo nunca te olvidaré Y lázalo, lázalo Lázalo que se te va Llame tu brazo nama si me tienes voluntad